Pequeño Pony Muy bien Paradise, ahora es tu turno de buscarnos Nosotros nos esconderemos y tú nos tienes que encontrar De acuerdo, pero recuerden unicornios, queda prohibido desaparecer Uno, dos, tres Paradise nunca me encontrará aquí ¡Qué bueno! ¡Escóndete conmigo Shady! ¡No te metas en mi casita! ¡Ay no! De seguro Paradise me encontrará Nueve, diez, listas o no, allá voy ¡Eso no es justo! Baby Ribbon desapareció Baby Ribbon, ya sabes que eso es en contra de las reglas del juego Ahora aparece en este momento No fue mi intención hacerlo Está bien, vuelve a aparecer para que podamos continuar con el juego ¿Para ese que tiene problemas en volver a aparecer? Vamos Baby Ribbon, ya no quieres seguir jugando Por favor, hijita, tú puedes hacerlo ¡Ay, lo logré! Entonces empezaré de nuevo Escóndense bien Uno, dos Me esconderé en el estanque, sí ¡Ay! ¡Óyeme! Aunque no estén listas, allá voy Alguien se está ocultando tras esa roca Y me parece que es... ¡Baby Ribbon! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Ay! Pues a mí no me hace ninguna gracia Baby Ribbon, estamos esperando Pero qué criatura tan necia Ay, no seas payaso, solo es una bebita Parece como si tuviera más problemas de los acostumbrados Tal vez apareció en algún otro lado Veré si la puedo encontrar, no me tardo Yo sé que algo les pasó Estoy segura Esto lo tiene que saber Megan ¿A dónde pudieron haberse ido? Baby Ribbon, ¿dónde estás? Y a propósito, ¿dónde estoy? No hagamos conclusiones prematuras No sabemos con certeza si están en problemas Tengo un mal presentimiento sobre esto Tengo que averiguar qué pasó con ellas ¡Galaxi, espera! ¡Ay no! ¡Ya se fue también! Tranquilícense Después de todo, solo han pasado un par de segundos Los unicornios aparecen y desaparecen instantáneamente Si Galaxy hubiera encontrado a Ribbon y a Baby Ribbon Ya estarían aquí Sí, es cierto Claro Muy bien, ahora escúchenme Antes que nada, nadie va a desaparecer Hasta que sepamos qué está ocurriendo ¿Está claro? Perfectamente Buena idea, Megan Vamos a decirles a los otros unicornios Mientras aún sea tiempo ¡Sí! ¡Ay, la reina de la montaña! ¡Me voy a transportar contigo! ¡Baby Ghosty, no vayas a hacerlo! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Beasty? Quiero cruzar el río Usa las rocas Me da miedo Me puedo caer Lo haré desapareciendo ¡Shh! 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 Hola, de casualidad, ¿han visto a Fizzy? Acaba de desaparecer ¡Pero ya no volvió a aparecer! ¡Ay! Tengo miedo de que Ghosty se haya ido tan bien Estaba demasiado impaciente por regresar a la hora del almuerzo Y desapareció en vez de correr Eso significa que soy el único unicornio que queda Vamos a reunirnos con los otros ponis Hay que organizar grupos de rescate para encontrar a todos los unicornios Está oscureciendo Será mejor que volvamos a Paradise State Solo déjame ver qué hay delante de estas rocas ¡Bottoms, regresa! ¡Podría haber un derrumbe! ¿Desapareció? ¡Yo la vi! También yo ¡Tambelon! ¡Ay, Dios mío! Y cuando oí a Ribbon decir Tambelon, desperté ¡Tambelon! ¡Me es familiar! ¡Tiene que ver con la leyenda de una ciudad perdida! Estoy segura de que Ribbon trató de hacer contacto conmigo telepáticamente ¿Pero desde dónde? ¡Nunca volveremos a verlas! ¡No digas eso! ¡Ellas van a regresar! ¿Pero de dónde? ¿A dónde se han ido los unicornios? ¿En dónde podrán estar los unicornios mágicos? ¿Tus quizás podríamos oír que los habrá hecho partir? He buscado por dos cien Y no los he encontrado aún Yo revisaré cada rincón Es imposible que no estén Ojalá que vuelvan ya Que no haya sido un eterno adiós Los unicornios mágicos Los en dónde podrán estar ¡Oh, en dónde podrán estar! De acuerdo a la antigua leyenda Tambelón es el reino de la oscuridad Y no tiene un lugar definido La última vez que apareció fue hace 500 años Y su gobernante Kroger trató de conquistar Ponilandia ¿Y después qué pasó? ¿Cómo volvió a trasladarse al reino de la oscuridad? No lo recuerdo Pero Kroger juró que volvería en 500 años para intentarlo de nuevo Aunque eso no explica lo que les pasó a los unicornios Si Tambelón cambia lentamente del reino de la oscuridad a Ponilandia Tal vez una parte cambió más rápido que las otras Y de alguna forma atrapó a los unicornios cuando desaparecieron ¿Te refieres a que podrían estar en Tambelón? Pequeños unicornios tienen que comer mejor Acábensela antes de que llegue la otra comida Si es que llega Debe haber algún modo de que podamos salir de aquí ¿Cómo? No podemos cruzar las paredes si la puerta está cerrada con llave No hay nada que podamos hacer Yo hice la única cosa que se podía Espero que Megan haya captado mi mensaje a través de mi sueño Los unicornios ya fueron alimentados, amo Excelente Ahora, Bray Muy pronto nos apoderaremos de Ponilandia Prepara a los soldados para la llegada Sí, amo, Kroger ¡Enseguida! Espera, Bray No me falles, sobrina No, no amo, no fallaré Por supuesto que no, amo ¡Enseguida, amo, enseguida! Bien, formamos grupos para volver a buscar hoy Nunca había visto que se formara una tormenta tan rápido Esta no es una tormenta ¡Estambelon! En nombre de Kroger Capturen a los pequeños ponis ¡Corre! 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 Todo se ha consumado, amo El valle del sueño es suyo Exactamente como lo había planeado Hoy, el valle del sueño Mañana, todo Casi todos los pequeños ponis y sus amigos Han sido capturados, amo Casi no es suficiente para mí, Bray Quiero a cada habitante de Ponylandia Y los calabozos al caer la noche He estado interesado especialmente en los humanos Desde que ellos, al igual que los Struggles, tienen manos Necesitamos más esclavos con manos, Bray Y no pesuñas ¡Así es mi querido burro! ¡Ahora vete! Los Baby Ponis están a salvo con Moochit Su magia los protegerá La mala noticia es que todos los Z-Ponis, excepto Sir Fryder y Water Lily, han sido capturados Yo lo único que sé es que Forget-Me-Not y yo fuimos los únicos Pegasos Estrella que escapamos ¡Muchos Moochitlis fueron capturados! ¡Sí! ¡Capturados! ¡Capturados! ¡Ahí están! ¡También todos los de nuestra especie han desaparecido por completo! ¿Ustedes son los únicos que quedan? ¡Temo que sí! ¡Todos fueron capturados! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo detendremos a Kroger? Por favor, reanímense todos Mientras estemos libres hay una oportunidad En este momento es de noche, pero créanme, muy pronto va a amanecer ¡Dinos qué hacer primero, Megan! Bueno, la primer cosa que se me ocurre es volver a la ciudad y rescatar a los demás ¡Eh! ¡Nosotros podemos ir bajo tierra, abuelita! ¡Vamos! ¿Todavía no llegamos? ¡Hola y adiós! ¡Nosotros tenemos un plan! ¡Nosotros nos equivocamos de camino! ¡Nosotros también tenemos un plan! ¡Sí! 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 ¡Sí tenemos un plan de un plan! ¡Iremos rodando a Satàm Belon! ¡Se me ponemos a nuestro plan! ¡¡Podrías! ¡Que Miren, no es hoy. Son perfectos para practicar el tiro al blanco. ¡Ay, se tucedan! Ay, parece que no les agradamos a los soldados. Necesitamos un plan. Yo tengo una idea. Tal vez uno de nosotros pueda deslizarse donde ninguno ha podido hacerlo. Tienes razón. Lofty y yo lo intentaremos por el aire. Cuidado, Megan. No te preocupes, lo tendremos. Por allá, Lofty. Bueno, ya estamos dentro. Ahora tenemos que encontrarlos. ¡Eso es! Ahora hay que empujar la pared. ¡Se ve tenebroso! Solo sé que nos llevará a la libertad. Galaxy, Harthroff y yo lo averiguaremos. El resto de ustedes quédese aquí. ¡Ay, eso es tan emocionante! ¡Oh, qué antigüedad tan maravillosa! Creo que es más que una antigüedad, Harthroff. Siento que tiene poder. Ajá. ¿Ustedes creen que esta sea la salida? Solo yéndolo averiguaremos. ¡Vamos! Mira, ahí están. ¡Megan! ¡Ah! ¡Qué delucido espantosa! ¿Tienes alguna idea de lo que un calabozo puede hacer con tu cabello? Olvida eso, Harthroff. Vayan por los demás y los guiaremos hasta la salida. Espero que Megan y Lofty estén bien. ¡Ya no soporto! Voy a practicar un reconocimiento y averiguar lo que está pasando. ¿Qué? Que realizaré un vuelo para ver lo que ha acontecido y reportárselos posteriormente. Megan nos mostrará la salida. ¡Apresúrense! La puerta no está muy lejos de aquí. Si la hora está correcta, podremos salir al cambio de guardia. ¡Ahí están! ¡Ay, no! Ya nos falta mucho, ¿verdad? Creo que esta vez sí lo vamos a lograr. ¡Una vez más me equivoqué! ¡Captúrennos ahora! ¡Y siquiera mejor que hagas tus huevojas y rápido casi tú lánzalas hacia los bandidos con tu ventarrón! Muy bien, pero no estoy segura de que esto funcione. Debo avisarle a Crocker. Solo él puede detenerlo. ¡Vamos! Están escapando los ponis y sus amigos también. Debemos detener a esos guardias que nos mandarán al calabozo. Por supuesto, debemos quitarles las armas. Yo me quitaré la otra. ¡Vamos a empujar! ¡No, no, no, no! ¡Está funcionando! Tengo que ir a prevenir a los demás ¡Ardena a los guardias que los lleven al calabozo! ¡Sí, amo, cornudo! Y te advierto que si esto vuelve a suceder otra vez, tú los acompañarás, cuadrúpido orejón Y después, Kroger los inmovilizó a todos con su magia Esto quiere decir que Megan también está prisionera ¿Qué vamos a hacer, Danny?